En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de martes 5 de noviembre. Bienvenidos. Una recompensa hasta de 40 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien suministre información de los responsables del asesinato de Marlen Mosso, una joven empleada de una empresa de giros y chances ultimada a bala mientras laboraba en una sede del municipio de Bosconia. Nos reunimos con el señor coronel y ha combinado la señora gobernadora del departamento del Cesar, es que esto sea encabezado por un coronel de la Policía Nacional que ya está en el territorio, el coronel Londoño ya está en el territorio, al frente de esta investigación para esclarecer estos hechos y se pueda dar con las personas que cometieron, los autores materiales e intelectuales. Hemos propuesto hasta 40 millones de pesos de recompensa, 20 millones que coloca la alcaldía del municipio de Bosconia y 20 millones de pesos que coloca la gobernación. ¿Tiene conocimiento de pronto si las autoridades sabían que esta empresa estaba siendo amenazada por este grupo al margen de la ley? No, no teníamos conocimiento sobre el particular. Un grupo al margen de la ley lanzó amenazas contra la diputada Claudia Margarita Zuleta y su padre, el reconocido cantante de la música vallenata Poncho Zuleta. A través de un comunicado indican que se abstengan de realizar actividades políticas en los municipios del Copey, Bosconia, El Paso, Astrea y Chivichagua, aquí en el departamento del Cesar. Dos motociclistas perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito entre la vía Varas Blancas-La Paz-Cesar, mientras se desplazaban en dos motocicletas independientes y chocaron contra un camión de carga. Uno de los fallecidos, identificado como Luis Alejandro Ramírez, junto a su compañero, ambos cobradiarios de Villanueva. Testigos informaron que los motociclistas perdieron el control al cruzar un resalto en la vía. Un grupo de familias beneficiarias del plan de vivienda El Pueblo I en la Jagua de Ibirico bloquearon la vía que conecta a la Loma de Calenturas en señal de protesta. La Procuraduría General de la Nación investiga a los docentes Raúl Pompeyo Villazón Áñez y Levit David Blanco Rangel de la Institución Educativa Minas de Iracal en Pueblo Bello por el presunto abuso sexual a seis menores de edad. El organismo de control confirma si los funcionarios públicos ingirieron licor con las menores de edad en medio de un evento de actividades deportivas ante los presuntos hechos de violencia sexual. Un hombre fue hallado sin vida en el sector de San Pedro Medio de Curumaní Cesar. Se estima que tenía aproximadamente 37 años y fue arrastrado por la corriente de un afluente. Las autoridades, al no encontrar signos de violencia, presuntamente han determinado que la causa del fallecimiento fue por inmersión. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada. A disposición de la justicia ordinaria quedó un indígena aruaco identificado como Rafael Francisco Hernández Maestre, sindicado de asesinar al líder aruaco, Julio Zabaleta Luque, en medio de un hurto registrado el pasado 21 de septiembre en zona rural del municipio de Pueblo Bello. El procesado fue enviado a prisión por el delito de hurto agravado y homicidio. La noche del domingo 3 de noviembre fue asesinado Jorge Eliezer Chiquillo, de 30 años, en el barrio Las Margaritas, número 2 de Codazzi Cesar. Las autoridades encontraron el cuerpo con múltiples impactos de bala y han iniciado una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del crimen. La víctima tenía antecedentes por varios delitos, entre ellos tráfico de armas y violencia intrafamiliar. Ante un juez con funciones de control de garantías, se realizó la audiencia de legalización de captura contra los hermanos Víctor Manuel y Rafael Santos Díaz Plata, señalados de presuntamente asesinar con arma cortopulsante a Alfredo Ramírez Borges, de 27 años, en una riña registrada en el barrio Nuevo Milenio, al sur de Valledupar. En las próximas horas, a los presuntos responsables le imputarán los cargos por el delito de homicidio y posteriormente se le definirá la medida de aseguramiento. En libertad quedó Alfredo Torres Izquierdo, de 20 años. Indiquen a Arhuaco, quien confesó ante las autoridades haber asesinado a su hermano por asfixia mecánica, identificado como Diabín Torres Izquierdo, de 23 años, en una finca ubicada en la vereda Sabanita, en jurisdicción del Corregimiento de Azúcar Buena. Alfredo aseguró que luego de cegarle la vida a su hermano, lo sepultó en la misma propiedad. Las autoridades lo dejaron en libertad porque no hubo captura en flagrancia. Así embargo, sigue vinculado al proceso judicial. Señores, venga, accidente vía La Mesa. Mire cómo quedó esto. En un accidente de tránsito registrado en la vía que de Valledupar conduce al Corregimiento La Mesa, falleció Márgare Borques Manjarres, docente de la institución educativa Benito Ramos Tres Palacios, en Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, luego de colisionar contra un árbol cuando conducía un automóvil de su propiedad. Un peatón murió en un accidente vial en la vía Pepe Castro, entre el tramo La Paz-Valledupar, la noche del domingo 3 de noviembre. El hombre fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. La primera hipótesis indica que el peatón cruzó la vía sin precaución. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. La alcaldía de San Martín Sur del Cesar declaró tres días de duelo por el fallecimiento de Angie Quintero y su hijo de cinco años, Tiago Ochoa Quintero, quienes perdieron la vida tras ser arrastrados por una creciente súbita en la quebrada torcoroma de dicha población. Además, suspendieron las actividades culturales en el marco de la celebración de la novena del patrono de esta localidad.